¡Hola! Bienvenida de nuevo a Mew Magazine. Y lo segundo, ¿cómo se van equilibrando esos nervios? No, no se equilibran. En lo más mínimo, estoy al borde de la locura, tío. ¿Qué has encontrado en Mew Magazine? A ver, si tú te has cogido tu tiempo para poder escuchar todos los temas de este álbum, escuchándolos uno detrás de otro, y si cuando has hecho ese ejercicio, ¿qué es lo que ha provocado en ti este trabajo? A ver, yo me escucho el disco posiblemente 137 veces enteros, un poco más, a lo mejor. Me gustaría decirte que es de coña, por hacer la gracia, pero de verdad, me lo volví a escuchar. O sea, hice también el ejercicio de, como lo he producido yo de toda la movida, lo tengo demasiado quemado, y ya lo tengo como muy, no me sorprende, porque ya sé lo que hay. Entonces, lo que suelo hacer es, primero me lo escucho a muerte, no puedo parar, y luego digo, bueno, mira, me cansé de este disco, lo escucho más durante dos semanas, y ahí digo, voy a escuchar el disco otra vez. Y en ese, voy a escuchar el disco otra vez, es cuando realmente me pega un poco más la impresión de, oh, de las cosas, de las canciones, ¿sabes? Porque me voy como olvidando, evidentemente no me olvido, pero me pega un poquito más fresco. Y hice eso de ayer, otra vez, de todas las canciones, y es que cada vez que hago esto estoy como, oh, Dios, 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 un rush de adrenalina y de ganas de salir a pegar hostias por ahí. No en plan violento, ni siquiera violentamente, en plan cagar a piñas a todo el mundo, pero con amor, es como, no puede ser. Es como, Dios, o sea, una gana de moche, una gana de conciertos, de todo, o sea, es un disco que está al final pensado por y para el concierto. No teniendo en cuenta que toda la cuarentena, yo me encerraba, me pasaba todas las noches haciendo el disco y en mi cabeza diciendo, guau, cuando suene esto, cuando siga la gira, cuando pase tal. Entonces era mi mini fiesta personal. Y también tuve mucho tiempo de jugar, entonces es un disco que yo lo escucho, y es la primera vez que me pasa, porque, yo que sé, Outside, por ejemplo, el tiempo anterior, le tengo un huevo de cariño y lo adoro y tal, o a todos los proyectos adores también. Pero este disco es el primero que digo, joder, si yo no fuese yo, o sea, si yo me escuchas a mí casualmente por ahí, este sería el disco del cual me enamoraría de mí. En plan te quería, hostia, me gusta de artistas, ¿sabes? Entonces es como, joder, qué bueno, porque por fin lo veo yo así de claro de decir, este disco es un huevo. No lo puedo decir yo porque lo he hecho yo, pero no lo he escuchado por ahí. ¿Has sentido un poquito de responsabilidad extra al estar también 100% dentro de la producción, 100% en todo? A ver, eso lo tengo un poco siempre, porque siempre produzco yo y tal. Esta vez no ha sido tanto de responsabilidad, sino que ha sido muy de, mucha ansia. Sentí la presión de los deadlines y de tener que entregar las cosas y tal. No como presión en sí, no como, joder, tengo que hacer esto, sino como yo misma haciendo la de, joder, venga, hay que hacer esto, y cago un día. Entonces, con muchas, muchas ganas de sacarlo. Entonces, te pueden decir más la gente que trabajó conmigo, o sea, que hizo los visuales, o mucha gente que ocurrió con nosotros en el diseño y tal. Que era como, venga, dámelo, venga, ahora, cha, pero dámelo, pero tal. Pero yo tomara, faltan dos meses, da igual, hazlo, 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 que no se quiere hacer el cambio. A él le cambié la portada, fácil, 20 veces, hasta el chico que estaba al borde de suicidio. O sea, me fui hasta su casa, la decidimos, volví a la mía y le dije, no, pero la luz esta, ¿por qué no la pones en este lado? Y yo estaba, pues, en el lado y más asombrado y más asombrado. Entonces, fue un disco que estaba muy, muy, muy pensado, no tanto en conceptual como on-side, que ese ya era más una historia y un cómic y tal, sino más de mucha borde. Y, joder, ¿cómo era esto? Me haría más que tuviera tal cosa, que hubiera tal otra cosa, que tuviera tal cosa. Le quiero mucho, no puedo callar al respecto, como ves, no estoy nada relajada. Ha sido fácil ese momento en el que una decide cuántos temas deben ir en el álbum, y cuáles sí y cuáles no. No, de hecho muchos temas se quedaron fuera, porque vos tenés en cuenta que yo trabajo mucho por ráfagas, tampoco es algo que esté bien, pero soy muy así, o sea, me pongo a producir cinco minutos y engancho y cancelo planes y sigo y no duermo y sigo y no puedo parar, porque entro con una especie de trance de hacer música todo el rato y joder que igual y de montar mi película en mi cabeza y tal. Entonces, claro, empecé, terminé los temas que entraba en el disco, seguí y seguí y claro, en un momento que dije, bueno, me cansé ahora, con 27 millones de temas, digo, bueno, mierda, no me toca decidir, pero yo creo que la parte buena de eso fue que al final terminé diciendo los temas que más, más, más me gustaban. Entonces, casi siempre en muchos discos, como Outside o en otros discos, sí que hay temas, sin tratarlos mal, de relleno, que no son de relleno, sino que este tema mola, lo meto en vez de un árbol, ¿sabes? Entonces los encajas ahí y dices, está guay, pero en estos son todos los temas que hay, tuve que elegir los que realmente me parecieron muy, muy buenos. Entonces, está muy bueno, ay, Dios, me encanta, es verdad. Ella, su propio fan no me lo gusta. ¿Ha habido, aunque sea, algún descarte que haya dolido un poquito más que el resto o no? ¿Ha habido un qué? ¿Algún descarte de esos temas que haya dolido un poquito más que el resto o no? Sí, pero también yo creo que ya con el tiempo se me quita un poco, yo siempre he sido muy ansiosa por sacar las cosas y siempre he querido, si fuera por mí, publicar todos los temas. Ahora sí, dos y los temas de mi disco duro, a tomar por culo mi carrera entera, saco los mejores hits y me jubilo con mi tipo. Pero en plan, la cosa es que ya entiendo que vale, sale este proyecto y no pasa nada, no se termina el mundo, puedo seguir sacando música más adelante y está guay separarlos y darle como, a lo mejor le digo, joder, me gusta un montón y no entra porque no entra de espacio. Y bueno, no pasa nada, porque si lo saco un siglo después o lo que sea, te estudias un también más, como más brillo a este tema, más importancia porque estás solo o por separado. Entonces, me dolió, como siempre, pero también entiendo que para que se aprecien tienen que ser una cantidad medianamente normal, pequeña, o sea, pues si pones mucho se pierden entre ellos y es un desastre. Hace unas semanas, hablando con un artista, me comentaba, hablábamos del tema de cómo ha evolucionado lo que es el mercado musical a través de los lanzamientos, ¿no? Como ahora parece que, entre comillas, se lleva más o se obliga un poquito más al artista a sacar single por single. Y él me comentaba que, bueno, que si te centrabas en ese aspecto, al final si sacabas single por single, lo que consigues es que la persona centrase su atención en ese tema y que no tuviese la tentación que a lo mejor, lo que tú has dicho, sacar un disco porque hay que sacarlo y tener algún tema de relleno, ese tema que la gente siempre hace, sáltalo para ir al siguiente. Pero sí que es cierto que al final se está perdiendo esa otra parte también de lo que es el álbum. No sé tú cómo estás viviendo toda esta parte de lo que es el mercado musical, de los singles, del álbum, porque es verdad que tú estás en otro lado. Pero aún así, imagino que tú también analizarás lo que está ocurriendo alrededor. Yo creo que los singles están guays, porque si bien, sí, vos estás, al final pasa eso, que la gente se salta a sus temas y cada tanto dicen, ah, a mí el tema nunca lo escuché y me gusta un montón. A mí, por ejemplo, el disco de Bad Bunny, The No, me lo escuché entero siempre desde la cuarta canción para adelante. Las otras, las ignoraba completamente, pero para mí el disco me suena la polla, empezaba desde la cuarta. Y de repente te dije, bueno, venga, a ver, las voy a escuchar. Y claro, vos tenés en cuenta que hubo dos olas dentro de mi cabeza. Una fue, hostia puta, el disco de Bad Bunny es la hostia. Me olvidé del disco de Bad Bunny. Voy a escuchar los primeros temas. Hostia puta, el disco de Bad Bunny es la hostia. Entonces son como dos golpetazos de esto, mola mucho. Entonces tampoco está mal del todo, pero depende mucho del proyecto que tú quieras hacer. Si es un disco más recupilatorio de canciones y ya está, por sacar un disco, por hacer gira y ya está. Y bueno, si es un disco conceptual, por ejemplo, Outside, sacamos singles y tal. Pero Outside estaba tan entrelazado a este tema entre todos y tal, que era imposible no escucharlo entero. Pues mola mucho. Y este, por ejemplo, si te soy totalmente sincera, los singles que hemos elegido ha sido un poco más al azar. Porque todos molaban tanto como singles que eran como, bueno, y de hecho los singles que salieron son, no lo voy a decir de los peores, pero son de los temas más pocas del disco. O sea, para mí, literalmente, porque dije, por lo mismo que dices tú, saco estos singles y me guardo estas balas más potentes para que se saca el disco, es como que salen otros singles de tirón. O sea, todos los temas del disco son tan singleables, por separado, que está buenísimo. ¿Qué te gustaría provocar a ti hacia el público cuando escuchen el álbum? Guau, yo creo que hay movimientos que estoy ahora mismo flipando en colores porque ha sido como, sí, sí, han entendido la música completamente. Que es todo el tema de, he hablado mucho de esto también, del hyperpop y de todo lo que es la mezcla del pop-pop con industrial. También hay guitarras siempre método porque me gusta y eso, entonces es como una mezcla muy loca, que está muy buena. Y no sé la única que lo está haciendo para nada. Y creo que es un estilo muy, muy guay y muy, muy libre y muy divertido, tío. Es como que casi no hay regla, se puede hacer que sale de la punta del nabo y salen unas cosas tan guays que decís, ¿cuál qué raro suena esto? Pero, cómo mola, ¿sabes? Entonces yo creo que para mucha gente que lo escuche, a pesar de que yo no soy ni mucho menos la bandera de este género ni nada, creo que va a ser como una entrada fácil. Yo creo que estoy siendo como una entrada bastante fácil a después de irme a escuchar más. Y me flipa, entonces está muy bueno. Va a ser una cosa primero de confusión y después de, ¡qué guay! Después de, ¿qué es esto? Va a ser como una confusión muy buena, muy buena. En algún sentido, ¿sabes? Y cuando dentro de poco ya salga este álbum, ¿cuántas ganas se van a incrementar en ti para saltar a la carretera, a esa música en directo, en vivo, con el público? Yo acabo de ver un tuit de una chica en Filipinas que ya lo está escuchando y automáticamente ha sido, oye, ¿cuándo vamos de gira? Por el grupo de la escolar que cae, oye, perdonen, ¿cuándo dicen que se va a ir el COVID? A ver, hay planes ya, pues no está la fecha de Italia y hay cosas a futuro, pero es que eso, no depende ya de ninguno de los artistas. Ya a un punto que ya estamos todos como, ¡ok! Voy a preparar el terreno, voy a centrarme en que el show sea mejor, en hacer las visuales bien, en hacer todo guay, para que cuando digan, salimos, esté todo listo para salir, ¿sabes? Es un poco eso, pero las ganas son extremas. Son muchísimas. Siempre se lo suelo preguntar, cuando uno está sobre el escenario, en vivo y en directo con el público, y llega ese momento de irse al otro lado, al silencio, cuando el concierto acaba, me gustaría saber cómo tú consigues equilibrar la energía sobre el escenario cuando todo acaba. Uf, esto lo hablé hace poco con amigos y tal, que cuando he invitado a colegas míos a shows o cosas así, claro, ellos tienen la idea de que, joder, acabas de tocar, full rockstar, después vamos a decir, está igual, arrompemos y tal. Y lo que pasa es que cuando tú estás en un escenario, es tan fuerte el intercambio de energía con la peña, y das tanto, 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 o sea, no te digo solamente físico por saltar o no saltar o tal, sino que estás tan concentrado y estás manejando una cantidad de energía de la peña y tal, que te drena muchísimo. Entonces, yo salgo y los dos segundos que salgo, sigo en exas y te, ah, qué bueno, y de repente es así, y hay silencio, y no voy a darte bola a nadie, de modo muerta, porque no puedo más. Entonces, me siento ahí y digo, ok. Y de a poquito, y viene Che, me da una cerveza, y digo, ok, todo bien. Y después viene y me da un red bull con bull, que digo, ah, bueno, buenísimo. Y estoy mirando las historias que subió la gente, y la gente me dice, wow, qué bueno, que bien me lo pasé. Y ahí vas recuperando un poco la energía de Dispock. Y ya así, fiesta o tal. Pero por lo general, yo suelo morir bastante. Si tengo que estar de fiesta porque es algo especial, estoy de fiesta porque es algo especial. Pero no duro más que tres, cuatro horas. O sea, ya ahí ya dije, mira, a lo ni. ¿Cuánto es importante para ti es, en esos momentos, entregarse 100% al público y que no haya ningún tipo de muro en esa comunicación? Hombre, es lo principal. Por eso yo, yo soy cantante y canto y esas cosas. Pero para mí, cuando llega el momento del directo, del vivo, siempre ha sido infinitas veces más importante el jugar con el público y que sea una fiesta de todos. Más que la canción suene perfecta o que no haya errores técnicos o que tal. Porque eso al final, llega un punto que es un poco inevitable cagarla. No solo yo, sino que a lo mejor la visual no sale bien o tal, no sale bien o esto. Y yo al principio me he rayado un montón con esas cosas de que quiero que todo salga perfecto. Y está genial pensar así. Está bueno que esa sea la idea. Pero llega un punto que al final yo lo pienso y digo, vale, yo he ido a 20.000 conciertos, 20.000 festivales. Y a mí lo que me gustaba, más que nada, más que que el tema sonara bien para si me lo publicaste en Spotify, era que el artista se tira de escenario y yo como, hostia puta que está aquí, este hijo de puta que está dándome hostia a mí. ¡Qué bueno! O sea, que increíble, ¿sabes? Cosas de ese palo. Entonces como, siempre he tenido más en cuenta que fuese una experiencia interactiva con la gente. Porque al final, a veces reconoce a la gente de, hostia, vos estás en la ropa en Twitter o tal persona o no sé qué. Habíamos en situaciones súper guays y súper de conexión con la gente. Me acuerdo una vez tocando, no me acuerdo dónde. Estaba acá cantando AMW y una chica estaba llorando. Y la tuve a gracia así cantando bollas de eso. Joder, eso te lo acuerdas toda tu vida, que haya sonado bien en la nota 2 de tal minuto. Es una de polla. Entonces, siempre he tenido muy en cuenta al final ese tipo de situaciones. Imagina, porque me lo paso yo de puta madre. A mí me encanta estar con la gente brudo, pobre. Está buenísimo. Esto voy a decir. ¿En qué momento del día tú te notas más creativa? De noche. El timbrelobre es muy específica. Que es, ¿sabes cuando estás muy cansada? Y de repente estás tan cansada que tu cerebro dices, bueno, mira, si no te vas a dormir, me suda la polla y te quedas como, son las 3 de la mañana y quiero redecorar toda mi casa. Esa es la mejor, la mejor, la mejor hora. Yo siempre suelo componer de noche también, más que nada, porque nadie te interrumpe, no hay que hacer otras cosas, nadie te llama, hay cosas del estilo. Pero sí que me da un subidón de, wow, y hay como un misticismo de que todo está oscuro y que no hay ruido y tal, y como, wow, que bueno, que me puedo encerrar más en mi burbuja. Siempre que hablamos me dices que tu cabeza no para de funcionar, no para de trabajar, aunque tengas un disco ya aquí, aquí fuera, tu cabeza sigue funcionando y me gustaría saber si en algún momento te das permiso para descansar. Tengo muchos problemas con eso. O sea, antes era hasta gracioso, ahora ya no. De hecho, con cosas mínimas, tampoco el tema de producir, mientras más avanzo en mi carrera es más responsable. Lo digo así, son responsabilidades, pero lo digo porque me gusta hacer. Sí. Entonces, mientras más va a hacer la carrera y más responsabilidades tengo de más cosas. Dicen yo que no suelto nunca y me meto hasta en el diseño de esto, decido lo otro, en hacer yo el postre, no sé qué. Es como que me cargo muchas cosas a la espalda, a veces inusarias, pero que como me gusta, estoy a lo mejor de chill con mi novia viendo la peli o haciendo algo y estoy en grande porque, no sé que claro, y está acá dentro y no paro nunca. Entonces, me he puesto un montón y a lo mejor son las 2 de la mañana y estamos de chill y me dice, mira, levántate y vete a hacer esa puta mierda así tan tranquila porque sé que no estás mirando la peli, sé que no estás haciendo nada y a lo mejor son las 2 de la mañana y me voy editando el postre de la especie de detalle y digo, lo termino y ahí ya, vale, ya relajé. Hasta que lo termino relajé. Pero, sí, o sea, me tengo un taladro acá y dije, tengo que hacer tal y lo otro, y esto y lo otro, y tal, y como no apunto a las cosas si no estoy pensando en lo serio. Entonces, es tortuoso, tortuoso. Si tengo que solucionar eso, cada vez lo llevo mejor. Pero, sí, el tema de producir nunca me molestó y siempre he sido componiendo música y traleando y tal y eso no me importa porque está bien, o sea, me lo paso bien haciendo lo que el problema es el otro tipo de responsabilidad que cuando yo. ¿Tu mayor aprendizaje creando este trabajo? ¿Cómo? ¿Tu mayor aprendizaje creando este trabajo? Fua, yo creo que más allá de cosas de técnicas que evidentemente es inevitable, ha sido mucho, mucho de de la vida adulta, digamos, cosas que he aprendido por hacer música, por dedicarme a esto, la aplico diariamente a, si sé organizar esto de esta manera, puedo organizar esto de otra manera, o sea, o aconsejar a amigos, cosas que yo he aprendido de cosas de música, no sé si decir un ejemplo específico, pero sí que es es muy útil porque al final en todos los campos de la vida van las tres cosas de paciencia, de revisarse, de visión a futuro, de planificación, de tal, ¿entiendes? Sí. Entonces, he crecido, he madurado mucho, esa es la palabra, he madurado mucho como persona dedicándome a esto, y sí que es verdad que a veces digo, joder, he madurado demasiado, demasiado pronto, pero bueno, está guay, yo qué sé, después, yo a veces estoy en plan, me he perdido tal con mis amigos, me quiero morir, no, qué mal, tal, y mi amigo está, joder, deja de puta, está haciendo de todo, vive sola, así o tal, no sé qué, entiendo, entonces es como, siempre querés lo que no tenés, entonces va a ser así, infinitamente, pero estoy muy agradecida, y entiende, de hacer lo que puedo hacer, y de vivir de esto, y está buenísimo. Y ya para terminar, me gustaría saber, ¿en quién crees tú, que te has convertido, gracias a la música? Yo creo que, que hay una cosa, que chequeo cada tanto, siempre, que es, porque yo, ya lo hemos hablado también antes, pero yo quería dedicarme a esto, desde que tengo uso de razón, o sea, siempre canturreaba por ahí, y hacía cosas y tal, y como que siempre, envisionaba mi cultura, de guau, cuando viva sola, y tenga 21 años, o tenga tal, y haga esto, y haga lo otro, y tenga otro gato, y no sé qué cosas así, entonces es como, siempre un chequeo mío, de cuando estoy muy dudosa, de si estoy haciendo las cosas bien o no, si tengo, de verdad quiero ir por este camino, quiero ser este estilo de música, quiero vestirme así, quiero ser así, quiero no sé qué, ¿sabes? Es como, a ver, si yo ahora mismo, puse a mi casa de Argentina, en el 2010, y le dijiste, che, ¿qué tal, cómo andas? soy yo, pero soy vos, de 2020, hay una pandemia, pero no vamos a hablar de eso, ¿qué te parece? ¿qué te parece la existencia? Y que me pregunte ella, y me autoentrevisto, es como, no, sí, está buenísimo, me gusta un montón, si yo me conociese a mí de pequeña, me fliparía, fliparía con mi pelo, fliparía con mi tatuaje, fliparía con lo que hago, estaría, me creía que estoy soñando, y me estaría, no, no, ¿qué carajo es esto? Entonces, siempre que hago ese recheck, siento que es una forma muy útil, de reconectar con mis raíces, y eso me sirve un montón también, cuando voy a Argentina y tal, como tal, y yo creo que me he convertido, pero estoy, por eso es que a mí, y está muy bueno, o sea, más que, siempre me, le doy más importancia a eso, más que, si otra gente me ve como referente, está buenísimo, y muchas gracias, pero creo que, es una cosa más de self-fulfillment, en plan de, de amor mío, creo que, en plan de, me gusta lo que estoy haciendo, y me sube la polla todo. Pues, toda la suerte del mundo, con este nuevo trabajo. Ay, que sale nada, Dios mío, me estoy, me estoy muy nerviosa, de qué hora es, son las 18 y 38, en nada, en nada, toda la suerte del mundo, y muchísimas gracias, como siempre. Igualmente, cuando quieras, aquí estoy. Te mando un abrazo. Bye, hasta luego. Hasta luego.